Oh, disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercarán Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Tanto tiempo a disfrutar De este amor Nuestras almas se acercarán Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presión En tu vivir Bastaría con abrazar Y con pensar No sé en la vida yo quiero Que por vueltas me hacía sabor a mí No preocupes No preocupes No preocupes No preocupes No preocupes con la vida 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 No soy nada, no me tengo valida De mi vida, de mi vida Soy de mi pareja, no me gusta, no me gusta Será más que mi amor, mucho más No soy nada, no me gusta, no me gusta De mi vida, de mi vida Pero hay que arreglar, no me gusta Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí